¡Suscríbete al canal! Señaron que el sol destruye alas Y al soñar te vi en un cuento tan distinto a otro Mi vida deja de llorar Descansa aquí tranquila, duerme No sé si pueda despejar El cielo quien te llora ya Abrázame Es tan difícil que el cielo Quierá volverte a ver Ven, siéntate Te explicaré Cómo será tu vida aquí Vuelvo a soñar Que fuiste un cuento Tan distinto a otro Mi vida deja de llorar Descansa aquí tranquila, duerme No sé si pueda despejar El cielo quien te llora ya Mi vida deja de llorar La historia hoy terminará No tuve por dónde empezar Pero al final debes volar No sé si pueda despejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.